¡Muy buenas, Deathpix al aparato! Estamos en un nuevo vídeo de Dishonored 2, episodio número 2 Y lo dejamos justo delante de esta puerta, vale, aquí está Y nada, para ir a la siguiente zona, calles de Dunwall, vamos a las calles de Dunwall Dios, todo se abre ahora con el anillo, ¿sabéis? A lo mejor la puerta está en mitad de un barrio de mercaderes ahí Y sale, ¡hostia! Si que ahí vivía la vecina esta, todo rara, ya lo entiendo, todo A ver, es que hay nuevo en Dunwall, que ha pasado en 15 años en Dunwall, la verdad es que Tiene pinta de que ha avanzado bastante científicamente y eso mola Y vemos que más cositas pueden haber ocurrido en esta ciudad tan bonita Cosas bonitas Deberías ir hacia los muelles, deberías, no, nadie te obliga, pero tú deberías ¡Hostia! ¡Los hermanos Pendleton y yo! ¡Qué grande! ¿Cómo era? Eh, pero se puede coger, ¿no? Curtis, Morgan y el hijo postulado Que te traicionaba al final el hermano ese Algo por aquí, aquí han robado de todo, me suena esta zona un poco, no estoy muy seguro, pero me suena Picaporte Vamos a... vamos a echar un ojo primero No parece que haya nadie, tampoco espero que haya nadie, no creo que se hayan dado cuenta de mi... O sea, he mirado por ahora y el caos que tengo es reducido, ¿vale? Al cargar la partida Ponía caos reducido y yo, perfecto No conozco ese barco, pero quizás la capitana me ayude Vale, la capitana me va a ayudar siempre Vale, ¿tú quieres ir a ese barco? O a uno de ahí abajo, espérate Allí no tiene pinta, allí hay ratas Allí no hay un barco Aquello, si es un barco, a lo mejor sea aquel Tal vez Me molaría estar en un barco grande para variar Eh, vale Eh, parkour Muy chulas las chimeneas, pero ya os digo Eh, se me han quedado para mí un poco cortitos en las texturas La noto un poco plana, ya sé que es muy de dibujos y tal Pero no han querido cambiar mucho el... Ya te vamos a... Vale Supongo que tendré que saltar a los tejados, ¿verdad? No quiero hacerme mucho daño al caer, así que con cuidado Cierto es que lo tengo a medio, vale, lo gracias Gracias, no me había dado cuenta Estoy siendo el puto amo Corvo, que eres el puto amo Hombre, me tienen un puto juego entero Uy Pero es que no quiero matarlo Así que vamos a hacerlo Uy Sí, pero no me has visto Así que te juantas, compañero No Uy, no, 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 no Yo quiero caer al jardín Yo quiero caer al jardín ¿Qué ha sido esto que acaba de pasar? O sea, he bajado por el árbol Todo, todo suave, ¿sabes? Perro traidor A ver, sois todos unos traidores Ah, hostia, puedo matarlo Incluso estando inconsciente Por si, yo que sé Me ha caído mal Y lo reviento ahí Algo interesante por aquí No parece que hay nada Curioso O sea, tengo una pistola allí Y todavía no he tenido que usar Espero no tener que usarla mucho Por ahora vamos a empezar Sigiloso, he matado un tío Al que no tendría ni que haber matado Pero lo maté porque yo que sé Me ha dado el punto Y yo pues lo mato Hostia Ya ve, está todo el mundo muerto Ramsey ha muerto Triunfaremos o moriremos con él Sí, vaya Qué leales, ¿verdad? Me habéis traicionado Y ahora al tío ese Triunfareis o morireis con él Pues me cago en vuestra puta madre Un rato Hostia, vale Esta hostia se abre Es el puesto de guardia Voy a echar un guardadito rápido Y yo a veces para caer Esto se vuelve un poco loco ¿Estás preparado? Quiero que estés colocado Justo después de que el duque Y nuestra nueva paratría Haga su aparición Todo sucederá muy rápido Bla, bla, bla Vale Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más de tu vida Uy Lo siento, tío Lo siento mucho, de verdad Siento haberte tenido que matar Pero Algo se ha movido Sí, soy yo Ay, ya empezamos Uh, qué chula la sangre Vale, me he colado un poco, ¿vale? Te lo manté pulsando Ah Hostia, qué guay Lol Eh, guay el ataque, eh Raca Vale, vale Me mola Me lo habré imaginado Me lo habré imaginado Y hay todo el mundo muerto, ¿sabes? Qué lástima de hombre Claro, pero como hay tanta gente muerta Para distinguir quién está muerto De por mí Y quién ha matado Otra persona, ¿sabes? Vale, vamos a ver Vamos a explorar un poquito Que siempre mola explorar en estos juegos Acabas encontrando cosas bastante chulas Balas de pistola Cabres de cobre Unos controles aquí Que no sé para qué metas sirven Almarito eléctrico Abrir ¿Qué? ¿Quién ha gritado? Mierda Ah, vale Porque habrá visto todos los cadáveres De... Pone tres ahí Me guardo ese número Me como las cosas Algo interesante por aquí O caja metálica Joder, está todo vacía Pero vaya Desgraciado, ¿no? No sé de consecuencias Puede tener Uh, pistola Nada, no hay nada interesante, ¿no? Perdón No sé en este juego Qué consecuencias puede tener Matar a mucha gente La verdad En el 1 Ya sabéis que era lo de la peste Pero aquí ¿Estás seguro que quieres mirar Los cadáveres de tus compañeros? ¡Hostia! Me has pillado Pero piensas mejor la próxima vez Hostia ¿Y la alarma? ¿Ha saltado una alarma? Pues creo que me he cargado a todo Dios Ah, no, es que pasa un tren A lo mejor debería haber buscado otra aproximación Pero ahora mismo Me estoy tomando esto de una manera un poquito más agresiva Me disculpen ustedes Soy un poco bestia La verdad Ah, que seguro que luego vamos a tener que volver por estos sitios y van a haber nuevas zonas abiertas Me juego lo que queráis En fin Para eso me están dando tanta mierda Hay un tonto Uy A los muelles O sea, la idea es que suba ahí realmente Ahí no puedo subir O sea, tengo que desconectar eso para poder subir ahí Tengo granadas Que no es una gran idea tampoco No me ha convencido la idea de la granada ¿Cómo me vuelvo a poner la pistola? ¿No puedo ponerme la pistola? No Si Dav No sé de qué mierda están hablando Pero os regalo esto Ala ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Guau! Me cago en la puta, tío Hay un montón de enemigos No sé qué coño hacer Iniciar el último punto de control Pero estoy aquí matando gente Como un puto loco No quiero matar a tanta gente Pero estoy un poco perdido, ¿eh? Vamos Vamos a hacer esto De una forma un poco menos agresiva Bueno, aquí es que ya me he cargado a todo el mundo Vamos Bueno, ya que he perdido Vamos a cargar al principio a la zona, ¿vale? ¿O no? Así aquí, ¿no? Al principio a la zona Madre de amor hermoso la que he liado Vamos a ver si nos relajamos un poco Probablemente haya otra manera de hacerlo Y me estoy yo aquí flipando tela, ¿eh? Vale La ciudad está atestada de hombres del duque Hmm Voy a intentar entrar ahí Hmm Vale, sí, pero ¿Yo qué coño hago? ¿Estamos en esto con el duque de Serkonos? ¿Tiunfaremos o moriremos con él? ¿Puedo subir ahí arriba? A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí atrás? Coño Que no podía Cuídate No Coño Vamos a subir todo lo que podamos Y ya vemos desde arriba Pero aquí de aquí es de donde vengo, ¿no? Y allá a lo alto no puedo subir O sea, yo he bajado todo esto andando Espérate, y si Si bajo aquí me muero ¿Qué me ha tirado aquí? Parece que es bastante ágil el salto Lo han hecho bastante versátil Pues a tu manera Hay muchas formas de resolver los encuentros con enemigos Bueno, sí, ahora mismo no me voy a poner a leer El tutorial entero Uh, 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 uh Tengo un problema No estoy, no estoy, no estoy No estoy, no estoy Sí, sí, has visto algo Pero yo no he sido de verdad Te lo prometo Te pregunto quién será Hostia, lo estoy oyendo aquí al lado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Dios, ¿se acaban de pillar? En el último momento ¿Qué va? 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 ¡Empezamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no me apuñales, hijo de puta! Me ha reventado Pero si tenía la vida, si tenía vida, cabrón Bueno Esto va a estar bien Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cómo conseguimos hacer esta mierda A ver, amigo mío Coño, mira dónde estoy Me voy a quedar aquí No, no, no Si no me miran no estoy Estoy en la oscuridad, estoy en la oscuridad Cago en la madre, que te parió Que os follan ellos Vámonos Que os follen Que no hay en ninguna parte, dice Hola, compañero Nadie ha dicho que no pueda correr, ¿verdad? Para afrontar las situaciones Hombre, compañero, buenas tardes Ya veis cómo me muestro ¿Para dónde tengo que ir? Para el barco No ¿Puedes tú que no irás muy lejos? Solo al barco ¡Uah! ¡De cabeza! Madre mía, ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos El afronte más bueno es Correr como un desgraciado A ver, nadie ha dicho que no tenga que ser detectado en esta misión Todo el mundo sabe que yo me iba a escapar Hombre, lo que pasa es que tampoco conviene que sepan exactamente dónde me he escapado, ¿no? Pero da igual No, no es tarde Aquí estoy Vaya negraza, ¿no? Perdóname por decirlo Pero pareces la muerte personificada Joder, ya ves Está siendo un día atípico Hay un golpe de estado en marcha y me acusan de ser el asesino de la corona Me llamo Megan Foster Megan Foster Trabajo para un viejo aliado tuyo ¡Anton Sokolov! Puto amo a ello ¿Qué pasa si lo hubiese matado en el primer juego? Descubrimos algo alarmante en el sur Vine a prevenirte Dios, ya ves, Anton es el puto amo Está aquí con una mujer llamada Delilah que se ha hecho con el trono Tienen A Emily y yo casi no lo cuento Por ahora debo huir Debo reorganizarme En Dunwall siempre pasan cosas malas Ya ves, la gente es malísima Parece el fin del mundo No te pases Debo ir a Karnaca Allí empezó el asesino de la corona Delilah habrá estado allí una temporada Y debo descubrir qué está pasando Porque está el ton negro Se me ha bugueado Nos vamos Está el ton negro Sí, vámonos Vámonos Se me habrá bugueado Sí, se había bugueado a hierro Civil eliminado 0 Enemigos eliminados 2 Total de eliminados 2 Compasivo No has matado a nadie Sí, sí, que he matado Sigilo, phantom man Nunca detestado, no Alarma activa 0 Cuerpo detestado 0 Detecciones 17 Entre no letal y asalto Estoy ahí, ahí en mitad Luego, entre letal y sigilo, no Estoy en la esquina más o menos Un poco más asalto que no letal Asalto es que todo el mundo te vea básicamente Monedas me he dejado un montón Cuadros me he dejado uno Siempre me dejo un montón de mierda Monedas del reino Has cogido todo el oro que podías llevar De las reservas de emergencia de la sala Bla, bla, bla Continuar Vamos a la siguiente misión Una extraña visita Algo no encaja Descubre qué está pasando El dreadful whale Es como se llama el barco La ballena temible, ¿no? Hostia, el forastero Seguro Ya verás Ya verás Va a venir el forastero Oh, el forastero 200 de 200 Vaya Ya verás Ya verás A ver, aquí no hay nada por aquí, ¿no? Verás cuando abra la puerta Está bloqueada La puerta está bloqueada Coño Recuerdo este frío infinito Oh, Dios mío Qué bonito Qué bonito Sí, tío Sí Sí ¿Dónde estás? Puedes mostrarte ¿Cómo será el diálogo de Emilie En todo esto? Corvo Viejo amigo Es que tengo que decirlo Perdiste a otra emperatriz Ja Ya ves Puto malo, corvo Pero puto amor A ver, eh, oh, el tío Pero ahora tiene el trono Hace 15 años No podría haberte advertido Sobre ella Si lo hubieras pedido Pero estabas muy ocupado Para preguntar Joder Los tiempos cambian, corvo Y no vigilaste Los confines oscuros del mundo Joder, yo qué sé La vida de palacio Te ha ablandado Una mierda ¿Qué pasa cuando empujas A un hombre más allá De sus límites? Hostia, la mañana muerda Joder, tío Es necesario ¿Qué pasa cuando intenta Volver a casa? Quizás descubras Lo que se siente Al matar a una emperatriz También pudiste aprender Lo de... Lo aprendí Me jugué el DLC Jue, jue Aceptar la marca del forastero Rechazar la oferta Modos sin poderes Una polla Aceptar la marca Sentí esto Hace mucho El vacío Siempre ha estado ahí Tutorial, guiño Oh, Dios Sí Volvería aquí ¡Ja! ¡No! Ya me he caído En serio Ya ves Me encanta ¿Cuánto maná ¿No gasta maná Alguien yo? Fíjate Aquí no gasta maná No sé si fuera de aquí Gastará maná No sé exactamente Hacia dónde tengo que ir Supongo que hacia allí No Eh... Para allá Hay otro camino ¡Eh! Ah, bueno, coño Claro Soy subnormal No Ahora voy a salvar a mi hija Y devolverla al trono A mi hija Porque de repente la llama mi hija Todo el puto rato ¿Cuándo habéis descubierto Que sois padre e hijo? A ver Que más o menos se suponía Pero yo qué sé, tío Es muy... ¿Y este quién? ¿Quién coño es? ¿Qué cojones? O sea, estos son spoilers De cosas que van a pasar ¿Puedo torturar a alguien así? Oh, Dios mío, sí En el 1 había como Pequeños spoilers, ¿no? De cosas que iban a pasar Veremos A ver qué tal Oh, el corazón Corazón de forastero En la misma voz Claro Era la emperatriz Era el corazón de la emperatriz Lo sabía En el 1 no lo decían Pero yo lo sabía Madre mía Jessamine Si solo puedo oír Los últimos ecos De tu voz Nunca dicen su nombre En el 1, ¿eh? Solo mi última instancia Contigo por un tiempo Oh, qué bonito Ojalá pudiera recorrer Todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Mi don Y maldición Qué bonito Invócame en tu mano Y te giraré Cuando pueda No creo que te use mucho Pero bueno No use mucho En el primer juego El corazón Pero vaya Másicamente tú le das Y te dice algo Y no hay estrellas En el cielo Qué feo Dios, qué lástima Ni siquiera hay cielo Dios, qué bien Qué bien doblado Me gusta mucho El doblaje del corazón No hay talismán De hueso cerca Abajo Abajo ¿Cómo? Es la pregunta importante Qué miedo me das Hija de puta La voz que le han puesto Chaval Vale Allí está la runa ¿Quiénes son estos? Esta es la Esta es Una negra random No estoy seguro quién es Esta es la emperatriz ¿Quién es de Laila? La hermana de Yesamyn Lleva la marca Del forastero Este es el pavo ¿Vale? Que estaba con ella Parece que esta es como Su corte Y esta tía Parece ser una especie De asesina Así que probablemente En miles de años No sé Pocos han visto A este lugar Dos Eran emperatrices Guau A ver No hay nadie Como de Laila Vi como salía De la basura Y la sangre Hasta colocarse En posición De robar A los más eruditos Del imperio Supervivencia Y ambición Arte y magia Su astucia Volvió a durador Servil A quien la rodea Todo eso Condujo A lo que viste En Dangle Tower Actúa a largo plazo Superó todos los abusos Del mundo Y ahora Tiene una corona Interesante Pero te contaré un secreto De Laila Aspiraba mucho más Que eso Al mundo Supongo ¿No? Pero vaya No está nada mal Lo de Buah La ha liado La ha liado La hija de puta A ver Vamos a ver Hasta donde llegamos Ahora ya por fin Tengo el primer Poder Que es la polla Porque el guiño Dios Es que El guiño Hace mucho Puede que me haya vuelto vago Que me haya dormido Que no corre Porque no Todo lo que amo Corre peligro Otra vez Ya ves La última vez que vi Karnaca Solo tenía 18 años Y tomaba un barco Hacia Danwall Estaba amaneciendo Y me había pasado Toda la noche Bailando Borracho Yo era engreído Contaba con el favor Del antiguo duque Y me caí El mejor espadachín De la historia De las islas Hombre Eras el puro Durante más de tres décadas He vivido en el palacio Cuidando a la gente Que amaba Una emperatriz Murió en mis manos Ya lo tenía el pelo más largo Y he criado a otra ¿Quién habría pensado Que volvería a casa Siendo el hombre más buscado De las islas Tras el rastro De un asesino monstruoso ¿Qué pensaría de mí Ese chico de 18 años? Pues A saber Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a buscar algún sitio Donde valga la pena Dejarlo más o menos Que puede que por aquí Perdón Por no ser tanto De verdad Vamos a ver Bueno aquí debería tener Registro de viaje Ah ¿Puedo escribir mierda? Ah pues añadir Puedo ver todas las cosas Que yo he encontrado No he escrito nada Literalmente Y no sé si tengo Carta de corvo Bla 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 Ah vale Una carta A los padres De la capitana Adiós Karnaka Un músico se despide Talimán de hueso Talimán de hueso Esto es todo lo que Pille por comprarlo antes Guitarra es el nodo Parece ser que puedo tocar la guitarra Pero me tienen que haber Dado más cosas Por lo del DLC O sea básicamente Por haber comprado el juego Antes y tal Pero Ya lo encontraré O sea yo ni siquiera Sabía que me daban algo Lo compré hace un par de días Y ya está Eh a ver He pillado los talimanes De hueso Vamos a ver Pero primero Vamos a ver los poderes Que hay en Hostia Son los mismos ¿Verdad? Ah pero tienen Hostia Vale 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 Son distintos los niveles Y puedes Mejorarte Cualquiera de los tres Guiño mayores Tienen alcance Guiño con desvío El tiempo se detiene Si no te mueves Al dirigir guiño Asalto con guiño Lanza al suelo A los enemigos Al atacar En cuanto termina guiño Interesante Está el ataque de ratas También mejorable La ráfaga Ralentizar el tiempo Control mental Está guay Y la visión Y ahora de Mejoras Sprint rápido Coño me me hago Madre mía Madre mía La garganta Chaval Fuerza Lanza más lejos Los objetos ¿Para qué? Vitalidad Sanguinario ¿Cuántas runas tengo? Dos Haz acopio Tu adrenalina Durante el combate Para desencadenar Es justa Uy Ese era muy bueno Luego me pillaré algo Ahora mismo Lo vamos a dejar por aquí Porque yo creo que es un buen momento Y no he mirado los talismanes de hueso Equipar Ah puedo crear talismanes Guay Equipar A ver A favor del vacío A veces los poderes sobrenaturales No consumen maná Suerte del duelista Los paquetes de balas Tienen una posibilidad De contener una más Vale Bueno Vamos a dejarlo por aquí Que además Me estoy empezando a ganar No se ve pasa Pero en fin Vamos a dejarlo por aquí 25 minutos Más o menos 26 Está bien Y nada más Nos vamos a ver En el siguiente vídeo Si os ha gustado Perdón Si os está gustando la serie Apoyadla con un like Y dejadme un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro